Acapulco Lamentable lo que ocurrió el día de ayer en Acapulco, otra vez. Hallaron seis cuerpos maniatados en calles de esta zona portuaria la noche del 20 de mayo. Habitantes del fraccionamiento Palmar de Carabalí alertaron a las autoridades sobre la presencia de cuerpos humanos en la vía pública. Acorde con los reportes policíacos, fue alrededor de las 10 de la noche de la fecha referida que en el primer reporte llegó al 911. En respuesta, los llamados agentes de la inútil policía ministerial y Guardia Nacional acudieron al sitio en donde confirmaron que se trataba de seis cuerpos, cuatro hombres y dos mujeres abandonados sobre la avenida Diego Hurtado de Mendoza. Cada uno de los cuerpos estaba maniatado y presentaba aparentes signos de violencia, por lo que fue necesaria la intervención de peritos de la inútil fiscalía del Estado para coordinar el levantamiento de estos cuerpos. Hasta la mañana de este 21 de mayo no se ha dado a conocer la identidad de alguna de las víctimas. El hallazgo ocurrió a pocos metros del mercado central de Acapulco y según establecen informes preliminares, las víctimas habrían sufrido actos de tortura y su muerte habría sido provocada por asfixia con un torniquete en el cuello. No obstante, aún se desconoce el dictamen oficial de la necropsia. Aunado a ello, la información disponible apunta que los cuerpos habrían sido arrojados desde un automóvil en movimiento, aunque no se han ubicado a la unidad ni a las personas que podrían estar involucradas con el suceso. El puerto de Acapulco hay que recordar que ha estado sumergido en una ola de violencia que en días recientes alcanzó hasta a candidatos que pretendían participar en próximas elecciones, como el que ocurrió el 16 de mayo, donde Aníbal Zúñiga Cortés y su esposa fueron asesinados. Él era candidato a regidor de Coyuca de Benítez por el narcopri. En la misma jornada de hechos violentos fueron encontrados más cuerpos acompañados con cartulinas amenazantes firmadas por el comandante 18. Este alias identifica el presunto líder de los rusos, que por cierto antes era la Guardia Guerrerense y ahora es el brazo armado del cártel de Sinaloa. Aliados a partir de este año, parece ser que también antes, cuando regresó el líder de la denominada Guardia Guerrerense, que no recuerdo su apodo, y que venía a tratar de recuperar, según dicen, informaciones de inteligencia, al cártel, porque él estaba en la cárcel. No recuerdo el apodo, lo tenía desde hace varias semanas, el nombre de este personaje de la Guardia Guerrerense, tanto el ruso como otro, que se me fue el nombre. Pero bueno, este, entonces pues esto es lo que está generando por la lucha de poderes, porque lo ha permitido las inútiles autoridades, que también están coludidas con estos grupos criminales, y que pues bueno, sigue generando estas situaciones lamentables. Pero pues, ¿qué? La gente no quiere protestar, no se quiere organizar, pues así como, ¿no? Es que, ¿qué más pueden hacer, no? Quedarse callados, pues es como ya decir, ahí les entrego mi vida y ahí están, ¿no? Y los niños, y las niñas, y los adolescentes que merecen vivir, ya no digo ni las personas adultas. O sea, los ponen en sacrificio así. ¿Para qué digo más, compas? Ya mejor hasta aquí dejo la información. Gracias.